Ahora vamos a hacerle un tema que se llama Día de Lluvia, que es de Abel Pintos y... Pablo Pintos. También se le dedicó a Elisa. ¿No se vuelve a dedicar algo ahí? También a Elisa. Quedábamos así. ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Opa, que apoya! Dale. Cuando estén llegando aquí. ¡Hola, amigo! Amén. 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 ¿Para qué no hay poder? ¿Para qué no se puede enamorar?